Rastrillo 2021 de Manos Unidas. Abierto a partir del domingo 31 de octubre de 11 de la mañana a 2 de la tarde en Avenida Aragón 10, antigua estación Autobuses. Rastrillo 2021 Manos Unidas. Rastrillo 2021. Rastrillo 2021. Rastrillo 2021. Rastrillo 2021. Rastrillo 2021. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.